Hola amigos, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches a todos. Una vez más por aquí transmitiendo con ustedes, reuniéndonos en esta hermosa comunidad de arquitectos que buscamos algo interesante y algo importante en nuestra vida, que es usar nuestra profesión para vivir de ella y vivir bien de ella. Y con una serie de pláticas y anécdotas y toda la gente que se vaya reuniendo como para poder ir platicando y que nos vayan diciendo de dónde son, ¿por qué no me platican de dónde son desde Monterrey? Hola Eric, ¿desde dónde están ustedes conectándose? Eso me ayuda muchísimo para poder platicar. Hola Jorge, ¿cómo estás? Y hola Mauricio, ¿cómo estamos? ¿Desde dónde se conectan Mauricio? ¿Por qué no me van platicando? Déjame por aquí poner en los captions para que me digan más o menos desde dónde se van conectando. Y desde Perú, hola Elvira, es una comunidad que va a toda América. Me encanta que podamos tener arquitectos Puebla, Veracruz, hola Jorge de Puebla, impulsora desde el Putumayo, impulsora, hola desde Zacatecas y Guadalajara, Jalisco, hola. Qué hermosos lugares donde están. Oigan, ¿cómo está el clima por allá? Aquí hay una lluvia, espero no se me vaya internet, espero no se me vaya las conexiones. Hola desde El Salvador. Andrés, ¿cómo estás? Desde Medellín, Colombia, qué hermoso lugar Medellín, ¿no? Qué cantidad de edificios y de buena arquitectura. Hola, ¿cómo estás Andrés? Mauricio, hola, ¿cómo estamos? Desde El Salvador y desde el Estado de México. Yasmín, muchos nombres conocidos. Muchas gracias. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué les ha parecido lo que vamos haciendo? ¿Les gusta este tema de que vayamos conectando con arquitectos? Estuvieron el jueves pasada cuando hablamos con Jorge Ballina, vieron estas posibilidades de ser escenógrafo. Qué interesante, ¿no? Hola, Camilo, desde Colombia. Y por ahí estuvimos platicando la semana pasada a ver si es que ustedes habían empleado algunos de los primeros ejercicios que estamos haciendo de temas de conversación y demás. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Yo, Max, y de Guadalajara, Lucero. Qué linda, qué lindo tu nombre, Lucero. Con una fuerte lluvia, allá también, aquí también se está cayendo el mundo y hay unos truenos, bueno, interesantísimos. Todo bien. Yo, ¿cómo he estado? Muy contento, muy bien, con muchos proyectos que estamos empezando, proyectos tanto personales como proyectos profesionales, que estoy haciendo con todo mi equipo. Muchas gracias por preguntar. Se están, fenomenal crack, controversia, edificios contemporáneos en centro histórico. Ay, eso está bien interesante, ¿eh? Fíjense que hay un, es algo que hemos polemizado mucho en cuanto a los espacios y cómo trabajarlos. Cuando tú retomas un espacio y es válido retomar el espacio y volverle a dar vida, aunque sea con un funcionamiento diferente, por ejemplo, volver a un convento, volver a un convento en un banco, por ejemplo, o volver a una antigua escuela de monjas o alguna antigua escuela de medicina, volverla, este, un museo, si se vale. Desde mi punto de vista, los espacios pueden ir cambiando y deberían de tener esta diversidad y esta posibilidad, esta dinámica de poder ir cambiando, siempre y cuando se respete al espacio y se respete a los muros y a las columnas y a todo lo que va haciendo que ese espacio le puedas dar una nueva vida con los nuevos, este, con las nuevas requerimientos de este, de este momento, ¿no? Efraín, estoy en, estás empezando a estudiar arquitectura en la facultad, ¿qué consejos me daría para aprovechar al máximo mi carrera? Efraín, aquí, esa es una pregunta bastante recurrente con algunos de los muchachos que nos han hecho varias veces, ¿qué consejos les damos? Bueno, ya lo he repetido como muchísimas veces, hay desde, Esteban, hola, ¿cómo estás, Yuli? Hola, ahorita tomamos el tema del reciclado arquitectónico, mi mejor recomendación, ¿cuál es? Seguramente muchos de ustedes la conocen, me la pueden decir por aquí, ¿por qué no le ayudamos a Efraín? Muchos de los que estamos acá somos arquitectos, son arquitectas y arquitectos, este, y han seguido bastante de nuestros vivos y han visto mucho de las cosas que vamos hablando y no me dejarán mentir, ¿cuál es la mejor recomendación que le podemos dar a los estudiantes de arquitectura? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Un libro que recomiendes? Ahorita voy a hablar de un libro que te, que les voy a recomendar de un gran amigo mío. Yo, la mejor recomendación que te puedo dar es que trabajes desde el primer día que entras a trabajar, que entras a estudiar en la universidad. Lo he repetido, es, estoy absolutamente convencido, la universidad te informa, pero quien te forma totalmente es la calle, es, trabaja en un despacho, trabaja con compañeros, rígala, bueno, en México regarla es cuando uno se equivoca, porque hay mucha gente que está ahorita en Perú y en otros lugares, y Ecuador y Argentina, etcétera, etcétera, entonces, este, este, gracias Burak, gracias por tus mensajes. Mi mejor recomendación, empieza a trabajar, y si puedes trabajar en obra, mucho mejor todavía, porque el trabajo en el despacho, el trabajo del day by day en el despacho, la parte creativa, la parte administrativa, eso es algo bastante, entre comillas, fácil de hacer. Trabaja en una obra y ve cómo se, cómo se construyen tus ideas materialmente, cómo se construyen las ideas, cómo las ideas se vuelven materialidad, creo que es la mejor recomendación que te podríamos dar, seguramente la mayoría de los arquitectas y de los arquitectos que están en este momento conectándose. Un, un buen libro, ahora, bueno, tengo, tengo, tengo muchos libros para recomendar, hicimos un live, por cierto, ya los estamos empezando a subir, los, los diferentes lives, hay un live muy, muy padre que hicimos de varios libros, de, de 10 libros que creíamos que eran absolutamente imprescindibles para que tengas en la carrera. Yo, en lo personal, te recomiendo mucho que empieces con los libros de Vitruvio, aunque tiene, son un poquito viejitos, son un poquito viejitos, tienen dos mil años, pero te recomiendo mucho que, 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 que empieces con esos, creo que puede ser una muy buena enseñanza, por supuesto el Neufer, te lo tendrías que recorrer, si te gustan las novelas, a mí personalmente la rebelión de Atlas, de Ayn Rand, te recomiendo mucho, te va a acercar mucho a este pensamiento de, de, de los arquitectos. Hola, William, Ariel, Ricardo, este, caras y nombres conocidos, eh, Mauricio, que no se desesperen y que estudien mucho, esa es una buena recomendación, pero que viajen lo posible y que conozcan arquitectura de todas las épocas. Un gran, gran, gran consejo, Mauricio. El tema de la desesperación es algo que hace que muchos de los, de las chicas y de los muchachos, este, truenen, acaben, no, 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 no sigan adelante. No me gusta lo que les voy a decir, pero es una realidad, no me gusta, se los advierto, no me gusta, pero es una realidad. En los primeros, normalmente en los primeros semestres, en las primeras etapas de las carreras, las profesoras, los profesores, los ponen mucho a prueba, ponen a prueba sus personalidades, o sea, los encajonan, los presionan, los, los, no, no, no es una, como es una carrera donde, donde se balancean temas temas de talento, temas de arte, temas de ingeniería, temas de, de ciencia y arte. Entonces, los arquitectos te ponen a prueba, los maestros te ponen a prueba comúnmente, y te presionan mucho. Son, son muy conocidas todas las historias de que, este, el maestro está loco, me dejó una repentina, repentina es, en México es que de repente vienen los viernes al cuarto para la una, porque tú sales a la una de la tarde de la universidad, y al cuarto para la una, vienen con, muchachos, espérense, espérense, no se me vayan, por favor, para el lunes a las ocho de la mañana, quiero proyecto ejecutivo acabado de hospital en Santa Fe, de sesenta mil metros cuadrados, con maqueta, con perspectivas, con plantas arquitectónicas, con, con dibujo, como maestro, pero espéreme, al cuarto para la una, o sea, ni siquiera tiempo para que puedas, este, este, descansar, o hacer preguntas, o darte cuenta de lo que te están dando, esas repentinas te ponen a prueba. No quiere el maestro el proyecto perfecto, lo que quiere es ver cómo te desempeñas ante los retos, ante la espada y la pared, porque ese es el day by day de los arquitectos, ese es el, las arquitectas y los arquitectos estamos sometidos todos los días a enormes retos, a cuestionamientos, a temas que hay que resolver, y resolver de la manera, no siempre de la mejor manera, ¿no?, pero siempre de la mejor manera posible. Entonces, te ponen ese tipo de elementos, y aparte llegas el lunes, díganme si sí o si no, con tu proyecto perfectamente dibujado, con tus maquetas, y el profesor se burla de ti, enfrente de todo mundo, la rompe, la tira, esos tres días que no viste a tu novia, o a tu novio, que no saliste, que no comiste, que no tomaste café, que no hiciste nada, sirvieron para, este, en el mejor de los casos, entrar a la basura, a veces se han hecho hasta hogueras con esas, con esas broncas. Pero entonces, este tema que nos estaba sugiriendo, que tengas paciencia, que tengas la visión de conjunto, que entiendas exactamente qué te están pidiendo, porque no siempre te piden que trabajes. Por ejemplo, si te pidieron proyecto, en vez de proyecto ejecutivo, pues es para que traigas unos bocetos, nada más, porque es un proyecto, no es un ejecutivo. Oye lo que te están diciendo, analiza, y sobre todo, esta opción que nos dieron, que se ha repetido en muchos, en muchos, este, lives que hemos hecho con arquitectos, que es esta propuesta de que viajes, de que viajes mucho. Y no tienes que ser millonaria o millonario, ya hemos hablado de varias experiencias que tuvimos, no tienes que ser una gente que va a viajar en primera, y que tienes que viajar a China, o a París, o a Irlanda. No, 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 no. Puedes viajar a alguna de las ciudades más cercanas a donde tú vives y aprender a ver y a observar y hablar con gente lo más diferente a ti, eso te va a enriquecer muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta. Se necesita saber la práctica en obra para que los constructores no nos engañen. A ver, Ariel, nos está preguntando, ¿es necesario saber la práctica en la obra? ¿Es necesario saber la obra? Yo no creo que la gente te quiera engañar de principio. Lo que sí creo, y estoy convencido, es que la gente con la que trabajas, sobre todo la gente con la que trabajas en obra, y tus proveedores te ponen a prueba. Te ponen a prueba. Eso sí, eso siento que pasa todos los días. O sea, arquitecto, este emplomado lo hacemos a 2 centímetros o a 20 centímetros. Y entonces tú dices, ¿qué es emplomado? ¿Qué es el plomo? Bueno, tiene diferentes nombres en América, ¿no? Entonces, sí te ponen a prueba, yo creo que sí. Y las diferentes experiencias que tú puedas tener en obra te van dando conocimiento y te van dando el mejor de los conocimientos para que después puedas proyectar. La parte de proyectar es la parte más sencilla, ¿eh? La parte proyecto, la parte general, la parte diseño, la parte solución de los problemas espaciales, créanme, es la parte más sencilla, la parte más linda, la parte más sofisticada, pero tienen que aprender en la obra si esto se puede hacer o no. Bueno, todo se puede hacer, pero a costa de qué. Entonces, aprendan las obras. Y mi recomendación, cuando te ponen a prueba, tanto los proveedores como los maestros de obra, como los albaniles, como la gente con la cual trabaja, que es gente muy linda, es gente muy linda, pero tienen su lenguaje y están jugando sus juegos de valores. Cuando te ponen a prueba, yo creo que la mejor manera es la humildad, la tranquilidad, la apertura y el darle su lugar a la persona que tienes enfrente. De él tienes que aprender, de ella tienes que aprender muchísimo. Arquitecto, ¿está bien un plomo de 2 centímetros o está bien un plomo de 20 centímetros? Maestro Juan, explíqueme qué es un plomo, empecemos por ahí. Yo soy su alumno. No, pero usted es el arquitecto, ¿no? No, 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 no. Usted es el arquitecto, yo soy el alumno. Enséñeme, dígame cómo se hace. Entonces el maestro va a poner el hilo y va a poner el plomo y le va a decir, ay, arquitecto, mira, el plomo sirve para que el muro esté derecho y bla, bla, bla. Y ellos se van a sentir muy contentos con ellos. Es más, esta es una de las reglas de oro que vamos a platicar ahorita de cómo conversar con la gente. Y me voy adelantando un poco al tema de lo que vamos a hablar. Ese es uno de los puntos claves para poder conversar con una persona. Y esto de conversar puede ser conversar no solamente para convencer a un cliente de que te dé un dinero, puede ser conversar para hacer una amistad o para tener más conocimiento de la gente que tienes enfrente. Pregúntale a la persona. Esa es una regla importantísima de la conversación. Habla de la otra persona. Habla de lo que a la otra persona le pueda llegar a interesar. Pregúntale, dale su lugar a la otra persona. Yo, en algún momento, me acuerdo que hace muchos años, un grupo de amigos fuimos a ver un ballet, un ballet rumano. Y por supuesto que después de ver el ballet rumano, nos quedamos en la parte de atrás porque queríamos conocer a las rumanas y a los rumanos también, ¿no? Entonces nos fuimos a la parte de atrás y esperamos a que salieran todas las chicas y todos los muchachos. Entonces empezamos a ver a varios grupos que salían como un grupo. Si nosotros íbamos en un grupo, entonces nos juntamos con ellos y les dijimos que si querían venir a conocer México. Eran como las... que eran tarde. Era como las 10 de la noche después de su función. Entonces, no, no, no. Perdón. No, no era después de su función. No era tan tarde. Eran como las 8 de la noche porque tenían un ensayo. La función era al día siguiente. Entonces salimos a platicar con ellos y a comer tacos. En México es muy importante, es muy rico comer tacos. Entonces, si fuimos a comer tacos con un grupo, eran como 6, 8 chicos y chicas que venían con nosotros. Y bueno, yo me acerqué con una de las bailarinas que medio hablaba inglés y entonces le empecé a hacer preguntas acerca de México. Oye, ¿qué opinas de México? Lo que has visto. Y todas sus respuestas en inglés eran monosílabas. O sea, eran yes, no, era sí, no, sí, me gusta poquito. Ya sabes, como hablan como medio en español. Poquito. Y entonces, después de como 5 o 6 preguntas de que si habían conocido Xochimilco y si le gustaba México y que los colores de México y que qué es lo que más le gustaba de México. Y yo quería entablar algún tipo de relación de apertura con ella y era muy complicado porque eran monosilábicas las respuestas. Hasta que le pregunté, oye, ¿tú como bailarina has recorrido muchas partes del mundo? Es muy difícil tu carrera. ¿Qué pasa con una bailarina cuando se lastima? ¿Qué comes como bailarina? Ah, cuando empecé a preguntarle de ella y cuando empecé a hablar de ella, la conversación duró 3 días. O sea, dura muchísimo. Hablen, pregunten, quieren hacer una conversación muy agradable y de mucho tiempo. Hablen de lo que la otra persona le puede estar interesando o de lo que la otra persona está haciendo. ¿Qué consejos le darías a un estudiante de arquitectura, David? Ya lo hablé. Trabajar, trabajar, trabajar desde el primer día de la universidad. No trabajar en la universidad, ¿eh? No vayas a limpiar pisos en la universidad. Ve a limpiar pisos en los despachos de arquitectura. Ahí es donde vas a aprender. Saludos, director del proyecto desde Cuernavaca. Adin dice que tenía razón. Algunos profesionistas llegan sintiéndose que saben más que los maestros cuando tenemos tanto que aprender de ellos. Y sabes también qué es lo que pasa. De hecho, seguramente sabes más que un maestro. ¿Por qué? Porque probablemente desde que estás en la universidad tienes más conocimientos del mundo en general. O sea, de historia, de literatura, de arte, de música. Probablemente viajaste, leíste, tuviste recursos o oportunidades de tener más información que la que tiene un maestro que probablemente desde hace 50 años está trabajando en una obra y trabaja 12 horas diarias para mantener a su familia. Entonces, muy probablemente tú tengas más información y más cultura. Incluso es probable que hasta tengas más conocimiento de cuestiones técnicas. Pero lo que no tienes es la práctica de 40 años que tiene el maestro. Entonces, tienes tanto que aprender. Y entonces, estas actitudes altivas, como yo soy más que usted, usted trabaja para mí, esto hace que la obra no llegue a buen fin. Y les voy a decir algo. Una cosa que aprendí hace mucho tiempo. Yo, este, cuando era mucho más joven, toda la vida me ha gustado mucho la gastronomía. Además de viajar y además de la arquitectura y además de muchas cosas me gustan la gastronomía. Me gusta mucho cocinar, me encanta cocinar, me salen algunas cosas muy bien. La mayoría me salen muy mal, pero me quedo con las buenas y ofrezco las buenas. Entonces, este, pero me gusta mucho experimentar. No, no me sale tan mal, pero me gusta mucho experimentar en la cocina. Mi problema es que cuando, como me gusta mucho el tema de la cocina, cuando yo iba, bueno, cuando voy, voy, cuando voy mucho a restaurantes, normalmente a mí me van a ver metiéndome en la cocina del restaurante. Yo me meto en la cocina y hablo con los chefs y hablo con la gente que hace las cosas porque me gusta mucho ver y porque aprendo mucho. Porque además le da un sabor muy particular a lo que tú estás comiendo cuando el chef te lo está preparando para ti o inclusive cuando tú lo preparas con él, ¿no? Bueno, pero cuando yo era más joven, hace muchos años, muchísimos años, muchísimos años, este, también me gustaba mucho la cocina, también cocinaba y sabía muy bien lo que quería. Entonces, cuando a mí me venían con algún platillo, iba a un restaurante con amigas o con amigos, y me venía un platillo que no cumplía mis expectativas. Sí, Pablo, somos dos, tenemos que cocinar juntos, ¿sí o no? Vamos a vernos. Entonces, Pablo, estás ahí en Costa Rica, cuando vaya para allá te busco y vamos a echar unas comidas y aprender. Bueno, déjenme platicarles una gran lección que me dieron. Cuando yo era más joven, entonces, iba a los restaurantes y pedía un espagueti al dente, por favor, que venga con salsa pesto y que venga quién sabe qué, y con el oreganato, que venga amigas qué, y que una serie de especificaciones, ¿no? Y no lo traían de repente tan bien como yo los pedía. Entonces, no le pegaba de gritos, pero, ¿cómo les diré? Como muy mal de mi parte, con una actitud altiva, le decía, le hablaba al mesero de una manera bastante prepotente. O sea, qué bárbaro, ¿sabes qué? Esas son cosas que te dan la edad y que yo espero que ustedes lo aprendan de mis malas experiencias y que todos aprendamos las experiencias. Entonces, yo le decía, oye, a ver, no te dije que quería que viniera en un plato caliente. Me traes el espagueti en un plato frío, entonces ya se me enfrió, y entonces la pasta, quién sabe qué, y entonces, ¿qué no sabes hacer tus cosas? ¿Por qué no? A ver, tráeme al chef. Entonces, venía al chef, oiga, chef, pero si le estoy pidiendo una cosa de este tipo, ¿por qué me trae la carne a tres cuartos y la pido a término medio? Entonces, pues sí, o sea, la verdad que ellos, yo lograba que ellos entendieran que yo sabía lo que quería. Lo que no lograba era una relación, un vínculo con la persona que pone las manos para hacer lo que te van a entregar. Y eso es muy importante, que tú tengas un vínculo, que tú tengas una relación con la gente que hace realidad lo que tú quieres o lo que tú pides, porque no estás entrando a una tienda a comprar un saco. ¿Te queda? ¿No te queda? La playera la dejas. Entonces, la chica, pues, si sabe venderte, te vende el saco, el pantalón. Y si no sabe venderte, pues, agarra el saco y lo guarda. No, acá estás tratando con una persona que está produciendo algo que tú pediste. Lo mismo que cuando haces arquitectura, cuando, cuando, lo mismo que cuando tú construyes. Estás hablando con un maestro que hace las cosas. Entonces, una vez, bueno, pues eso lo hacía como varias veces, ¿no? Como que, como que mis exigencias de que hicieran bien las cosas y de que llegaran las cosas como yo las pedía perfectamente, eran enfrente de mis tres o cuatro o cinco amigos. Entonces, este, un, 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 una persona que yo quiero mucho, una persona mayor, que, que yo considero muy, muy, muy inteligente, salimos una vez a comer y lo mismo. Venía un plato así, como que, no me acuerdo, creo que era un risotto que venía, y venía un poco seco. Entonces, agarro y le vengo y le digo, en frente de, en frente del señor y de su esposa, este, yo así como levantando, le digo, a ver, mándame el chef. Te viene el chef. Le digo, oye, te estoy pidiendo, te estamos pidiendo un vino que no es de los más económicos en este restaurante. Y te estoy pidiendo un risotto que cuesta, bueno, es que lo quiero, en dólares, porque así me entiende tu américa, un risotto que me lo estás dando en 25 dólares, cuando yo sé que el costo del risotto no son ni 5 dólares. Me estás cobrando 5 veces más el producto y me traes un producto que está seco. ¿Qué es lo que demostré en ese? No, 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 disculpe, por favor, qué sé yo, se lleva el plato, va, 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 y lo hacen bien, y me lo traen todo rico, todo jugoso, todo, así, humeante y con los aromas y todo, ¿no? Y lo iba a comer, en ese momento iba a comer el risotto, cuando el señor, cuando Hernando, este, vuelca y me dice, Ricardo, yo que tú no como ese risotto. Entonces le digo, ¿por qué? O sea, el primero que me trajeron venía seco, venía la pasta, era una pasta de hongos, venía pasada, venía seca, venía, y este, mira cómo brilla y cómo, y cómo tiene aromas y cómo se ve rico y qué sé yo. Y me dijo, confías en mi experiencia, te llevo 15 años y créeme que sé lo que te estoy diciendo, no te comas ese risotto. Entonces le volví a preguntar y su esposa se reía, se reía de mí. Y claro, pues estás chavo, estabas, estás joven. Entonces la esposa se reía y me dice, Hernando, y le digo, pero Hernando, velo, está magnífico, está muy bien. Sí, Ricardo, pero ¿te fijaste cómo le hablaste al chef? ¿Te fijaste cómo le dijiste que estaba mal el otro? ¿Fuiste proactivo? ¿Le explicaste y le dijiste que querías que él se mostrara en sus mejores dotes o simplemente te preocupaste de tú mostrarle y demostrarle que tú sabías más que él y que tú pagas y que por eso él te tiene que hacer las cosas? Me quedé pensando y le dije, sí, la verdad tienes razón, o sea, creo que estuve un poco fuera de lugar y creo que le hablé muy fuerte a la persona, o sea, podía haber sido mucho más útil. Le dije, entonces Hernando volteé y me dijo, mira, Ricardo, nunca comas del plato de la persona que insultaste porque no sabes lo que te vas a llevar al estómago. Entonces aprendí una gran lección, gran, gran, gran lección. Por supuesto que no tienes que poner en evidencia a alguna persona, además eso se juntó siempre con una gran, otra gran enseñanza que también tuve en la vida, que es que siempre tienes que hablar bien de la gente o hablar, pues, felicitar en público y llamar la atención o regañar. No quiere decir que no tengas que regañar, no quiere decir que no puedes llamar la atención, pero tienes que ser en privado y de una manera muy particular. Siempre, 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 siempre llama la atención o regaña o como quieras llamarle en privado y felicita en público. Jamás regañes en público porque no sabes lo que vas a estar comiendo. Jamás regañes o le digas a un maestro de obra que tú eres muy superior a él porque no sabes lo que está dejando atrás de la columna. Así es que, pues, sí tengan mucho, mucho cuidado con eso, ¿no? Oigan, este, les quiero platicar. Ay, antes de seguir adelante, quiero platicarles, miren, les quiero mostrar un libro que recibí de un gran amigo, por aquí lo ven, Diseño de Proyecto Centro de Artes Michoacán. Y por acá el nombre de mi querido amigo, Carlos Carmona, un seguidor, un agente, Charlie, que seguramente está por ahí con nosotros, o muchas veces se junta en los vivos y está con nosotros, me mandó este libro. Estoy muy orgulloso, estoy muy contento de que Carlos se haya aventado, que, por cierto, no es el primer libro que hace, es una persona que estudió conmigo, es un hombre que yo quiero, que admiro mucho, es un gran arquitecto. Y este atrevimiento de hacer un libro, este libro, este proyecto de Centro de Artes Michoacán, lo recibí hace como unas tres o cuatro semanas, pero no estuve en México, bueno, no lo pude ver a detalle, lo vi hace como unas dos o tres semanas, me llenó de orgullo por mi querido amigo que estudió conmigo y que compartimos maestros y aulas y enseñanzas y lágrimas y dolores de estómago juntos. Pues es un proyecto, es un libro que habla de un proyecto que incluye, un proyecto que él tuvo que hacer como proyecto que incluye espacios de artes, de artes escénicas en general, un proyecto muy grande en Michoacán, que es un estado de México muy grande, entonces le pidieron un proyecto para artes escénicas, y bueno, es un proyecto que trae espacios administrativos, escuela de música, escuela de danza, de teatro, escuela para artes escénicas, teatro, biblioteca, áreas sociales, áreas de servicio, y es un libro que te va llevando de la mano del arquitecto, de la mano de Carlos, que te digo, de la mano del creador, por todo el proceso de diseño, o sea, su investigación previa, la elaboración del programa arquitectónico, por aquí muchas veces me han preguntado que cómo se hace un programa arquitectónico, cómo se elabora un proyecto, cómo se hace la propuesta, bueno, este libro, Diseño de Proyecto Centro de Artes Michoacán, es un libro que los puede llevar de la mano, y les puede enseñar cómo fue haciendo todo su proceso de diseño, hay una investigación previa, después hay la elaboración del programa arquitectónico, y luego viene una serie de propuestas formales, funcionales, inclusive ejecutivas, porque hasta puso números y fechas, y cuánto puede llegar a costar. Es un libro que enseña todo el proceso de diseño de una manera muy didáctica, él es un buen profesor, es un gran profesor, entonces lo hace de una manera muy didáctica, con esquemas de funcionamiento, con inclusive propuestas formales y funcionales, y todo, una de las cosas que más me gustó, es que todo lo hace en base a dibujo a mano alzada, se los recomiendo mucho, seguramente lo podrán encontrar en librerías, y si no, pónganse en contacto, o síganlo, es una persona muy activa en las redes, Carlos Carmona, Carlos Carmona el More, síganlo en las redes, y pónganse en contacto con él, y seguramente les va a hacer llegar alguno de los libros, y les va a servir muchísimo. Una de las cosas que más me gusta, es como dicen, en tu vida haz un libro y planta un árbol, nosotros como arquitectos, como arquitectas, por favor, no se esperen a tener 20, 30, 40 años de experiencia, no se esperen a que tengan las 10 obras maravillosas, y que impacten al mundo, que seguramente van a ser, pueden hacer, pueden documentar su obra, sin tener, es más, a nivel proyectos, a nivel diseño manual, pueden ustedes ir poniendo en blanco y negro, poniendo en libros, poniendo en revistas, sus creaciones, sus diseños, no se esperen, yo creo que es muy importante que nosotros podamos proyectar, y que podamos hacer estos ejercicios, es que me estaban entrando como muchas cosas, podamos hacer estos ejercicios, el que podamos imprimir revistas, libros, y podamos poner en blanco y negro nuestras ideas, es un beneplácito enorme. Don Charlie Carmonas, te mandan por aquí mensajes, Carlos, sé que estás por ahí conectado en algún lugar, así es que te mandan muchos mensajes de las redes. Oigan, les quiero platicar, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de que este tema de la conversación, es un poquitito ir construyendo un edificio, o sea, lo tienes que construir, y se va construyendo tabique con tabique, un tabique lo pones tú, el otro tabique lo pone la otra persona, o sea, traten de ir hablando con las otras personas, para que ustedes puedan ir provocando estos temas de conversación. Me dice Víctor, que los arquitectos hablamos con las manos, sí, no me las puedo amarrar, es la descendencia italiana, ¿qué quieres que haga? Sí, voy hablando con las manos, me emociono, me apasiono. Miren, les voy a, ¿se acuerdan que hablamos? Número uno, traten de hacer preguntas abiertas, o sea, ¿te gusta este diseño? Sí, no, pero ¿qué es lo que más te llama la atención de este diseño? Esa es una pregunta abierta, eso permite que la otra persona, manden ustedes la pregunta, y permite que la otra persona empiece a hablar de varios elementos que a ustedes les da la perspectiva, les da una idea de hacia dónde poder conducir la conversación. Otro tema importantísimo, trabajen con pronombres interrogativos, usen qué, cómo, cuándo, dónde, de dónde eres, de dónde eres, es una de las mejores preguntas que ustedes pueden hacer para empezar a hablar y para empezar a abrir una conversación, qué es lo que más te gusta, qué es lo mejor que haces, cómo conseguiste esto, cuál es el mayor reto que has tenido, son preguntas que permiten que la conversación pueda ir fluyendo. Otro de los elementos que es importante, recuérdenlo, lo hablamos hace un ratito, a la gente le gusta hablar mucho de sí misma, entonces, ¿quieren entablar una conversación con algo? Recuerden lo que les dije de la bailarina rumana, o sea, hablen, pregúntenle, hablen de lo que a esa persona le puede llegar a gustar, hablen de su mundo, de manera honesta, de manera desinteresada, de manera real, y van a ver cómo la conversación se torna en algo muy rico. Yo les puedo dar una recomendación importante, y es mantenerse al día de lo que está pasando. Cuando ustedes llegan a una reunión, cuando ustedes llegan a platicar con una persona, las arquitectas y los arquitectos tienen este estigma, esta etiqueta, de ser gente con cierto grado de cultura. No es lo mismo cuando se habla con otras profesiones, pero yo me he dado cuenta que cuando la gente habla, y tú le dices, pues yo soy arquitecta, yo soy arquitecto, y yo trabajo en esto, yo trabajo en lo otro, la gente como que, como que tiene esta idea de que los arquitectos son gente que tienen un nivel alto de cultura. Yo supongo que por el tema de que la gente sabe que tenemos que estar siempre navegando en mundos de arte, en mundos de ciencia, en mundos de productividad. Entonces, pues sí, pues es la verdad, y entonces eso te da como mucho, como mucha cultura. Entonces, traten siempre de estar muy al día con los acontecimientos actuales, porque esos son grandes temas de plática. Yo le sugiero siempre tener, eso crea hilos, hilos conductuales para poder manejar una conversación. Yo sugiero tener cuatro o cinco temas de actualidad, y que sean utilizados durante la conversación. No sé, hoy en día, las olimpiadas, por decir algo, o algún tema de, pues el último edificio de Frank Gehry. Bueno, no, porque, cuidado, si es que estamos hablando con gente que no sean arquitectos, o que no sean arquitectas, nuestro próximo cliente, o nuestro proveedor de piso, o nuestro gerente de banco, que con el cual vamos a estar haciendo temas hipotecarios, o con los albañiles, o los maestros de obra, o con toda esa gente que nos rodea, o en una reunión. Llegan ustedes a una reunión, a una cena. Bueno, que ahora este año está bastante contenido el tema, pero, pero eventualmente se va a seguir dando, eventualmente la vida nos va a llevar a que sigamos teniendo reuniones, y shows, y inauguraciones, y a un museo, y bla, 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 y vas a tener que hablar e interactuar con gente que no siempre, es más, la mayoría de las veces, son gente que no son de nuestra profesión. Entonces, trae temas de actualidad. Desde mi punto de vista, yo evitaría mucho los temas pasionales, o sea, no entres en temas en política o en religión, o en fútbol, porque cuando tocas esos temas, y entonces empiezan a florecer las pasiones, entonces no vas a lograr llevar un buen hilo conductual. Pero sí, si hablas de temas de actualidad, vas a mostrar que estás a un buen nivel, y que eres una persona informada. Yo te lo sugiero mucho. Otro elemento que te sugiero muchísimo, es que transformes tus conversaciones en historias. Que cuentes historias. Mira, cuando tú cuentas una historia, deja de ser importante el hecho, y empieza a ser importante la historia. ¿Sabes qué? El inconsciente de las personas, hacen que se imaginen, que están contigo en ese momento, o que eres tú, o que están contigo en ese momento. Los vuelves protagonistas. Las historias logran que las personas se identifiquen mucho contigo. Mira, por ejemplo, cuando estás hablando de algo, y estás hablando, y vas a hablar del concreto, pues sí, me gusta mucho el concreto aparente, pero cuenta una historia, no digas, me gusta mucho el concreto aparente. Me gusta el concreto aparente. Lo puse en mi casa, pero tienes que ver a mi esposa cuando quiso colgar el primer cuadro. ¿Me entiendes? O sea, te vuelves, el tema, el tema empieza a fluir con toda una historia que hay alrededor, y hay muchas maneras de contar historias, y si quieren en otro momento platicamos, porque esto lo he vivido mucho, y entonces hay muy buenas maneras de contar historias. Entonces, yo te sugiero en que hagas eso, que un elemento no lo conviertas en un monosílabo, no lo conviertas tú en un elemento. Acabo de regresar de Nueva York. ¡Pum! No, vuélvele una historia. Acabo de regresar de Nueva York, y me pude meter a Central Park Tower, y ¿quiere saber cómo entré? Porque pude llegar hasta arriba, y fue una bronca, porque, y entonces empiezan a contar una historia, y la persona se integra con ustedes. Miren, hablar de una obra arquitectónica no es interesante. Es la historia que está atrás de la obra, lo que la vuelve fascinante. Entonces, pues, manejen, manejen este tema de las historias, ¿no? Interésense, interésense en la otra persona, vean cómo hacen clic con la otra persona, y empiezan a generar una historia en base a eso. Me están preguntando por aquí, otra vez, gracias a ti, Carlos, por tu amistad, gracias, Carlos, se está contestando algo por el libro, no, Carlos, los agradecidos, somos los que podemos tener tu libro en las manos, y podemos comernoslo. Está muy lindo, está muy bien hecho, está muy bien trabajado, te agradezco. Además, muy bueno el proyecto, por cierto. Este, me están preguntando, una vez más, de mi teléfono, y no de los libros, pero les interesa más el teléfono que los libros, oye, pues si ustedes quieren, les cuento la historia que hay atrás del teléfono, porque ya me la han preguntado como varias veces, lo que pasa es que a veces me da un poquito de pena, o de vergüenza un poquitito, pero bueno, pero sí puedo conectar, sí puedo platicarles un poco del tema del teléfono. Bueno, sí, 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 les voy a preguntar, porque por aquí en Instagram y en Facebook me lo están preguntando mucho, es que lo vengo platicando desde hace como dos, hace como dos o tres semanas me preguntaron, oye, qué bonito teléfono, y qué sé yo, y yo digo, no, bueno, sí, sí, tiene su historia. Claro, porque cada una de las cosas tiene historias, o sea, los sillones tienen historias y las lámparas tienen historias, entonces, este, ok, bueno, lo que pasa es que es un teléfono muy viejo, esta historia es más o menos de los, de los ochentas, es cuando, cuando empezaban a estar en boga los teléfonos celulares, entonces, empezaban a estar en, pues sí, bueno, imagínense, los teléfonos celulares de aquella época eran, los pueden ver en, los pueden ver en fotografías de museos, ¿no? Entonces, ¿qué, quién le hace las cocinas para sus proyectos? ¿Le podemos ayudar? Ah, sí, Jorge, pues claro, en algún momento podemos platicar. Bueno, entonces, les digo, este, pues iba yo caminando, este, con una, con una amiga y otro amigo, esto fue en los ochentas, o sea, fue hace mucho tiempo, pues tanto mi amiga como mi amigo, como yo, éramos, éramos tres personas que íbamos caminando en la calle, éramos como muy delgados, éramos muy flaquitos, era esa época, me acuerdo que era esa época, ahora les voy a decir por qué, porque además me llamó mucho la atención, porque hacía como dos o tres meses antes, en una plática con amigos, yo iba en la universidad, y les decía, bueno, qué demonios, cómo uno se tiene que parar para hablar por teléfono, todo el tiempo, que no hay manera, no habría manera, imagínense si hubiera alguna manera de poder seguir caminando y hablar por teléfono, porque era una época en que nos cuestionábamos mucho el tema de los espacios, y cómo el hombre se tenía que adaptar al espacio, en vez de que el espacio se adaptara al hombre, entonces una de las primeras cosas que a mí se me ocurrió es, claro, es que por qué yo tengo que estar en un espacio parado, porque tengo que hablar por teléfono, a mí no me gustaría tener que estar todo el tiempo inmóvil, o sea, el teléfono como objeto, me obliga a mí a una actividad física que no quiero hacer, que es estar parado, yo personalmente, mi esposa de la gente se burla mucho, porque yo no aguanto estar en una fila, o estar parado, o estar así como 15 minutos, por eso manejo poco o no manejo, me voy en bicicleta, me voy caminando, o que otro maneje, porque si estoy dos minutos sin moverme, me mata, entonces, no sé, es algo que son de estas malformaciones que uno tiene ese joven, entonces el caso es que yo venía caminando con estas tres, por eso me acuerdo mucho, entonces, como dos o tres meses después, leí en el periódico, me acuerdo clarísimo, en primera plana del periódico, en la parte de hasta abajo, aparecía un japonés, con un tabique así enorme, y que decía, primeros teléfonos inalámbricos, o primeros celulares, creo que se llamaban celulares, empieza la telefonía móvil, no sé, en una cosa así, me llamó muchísimo la atención, corté la hoja, y la leí, estaba interesantísimo, y la guardé, y la estaba guardando, la traía desde hacía uno o dos días, porque la quería terminar de leer, el caso es que iba manejando en la tarde, tarde noche, no, no, iba caminando en la tarde noche, con mi amigo y con mi amiga, entonces, me acuerdo clarísimo, Fabiola y Héctor, entonces, íbamos caminando, y de repente vimos en la calle, un coche, que era medio oscuro, era como las 6, 7 de la tarde, y el coche había caído, en una zanja, aquí en México, desafortunadamente, las coladeras del agua, a veces, no están, a veces, brillan por su ausencia, si, las coladeras, esas metálicas, que están en las banquetas, y que de repente ven esas coladeras, son esos de fierro forjado, para que el agua pase por ahí al drenaje, a veces, son inexistentes, y no están, y está el agujerito, chiquitito, se pueden imaginar, el agujerito chiquitito, donde si tú vas caminando, y te descuidas, pues vas a ir al centro de la tierra, porque te caes ahí, o bueno, un coche tiene que estar ahí, como que a las vivas, y no caerse, y creo que no es el único lugar, me imagino que los amigos de Bolivia, y de Perú, y de Argentina, y de Chile, nos van a contar historias similares, bueno, el caso es que había un coche negro, que había caído en una de esas zanjas, en una de esas agujeros, la llanta había caído, y entonces, estaba haciendo, y no salía, y habían dos señores, muy fornidos, muy grandes, como que empujando, como que tratando, mis dos amigos, les quiero decir, tanto Héctor como Fabiola, estudiaban arquitectura conmigo, entonces habíamos salido, inclusive, de una obra de teatro, y estábamos caminando, y vemos, que estos hombres fornidos, de saco, de saco, corbata, y todo, fornidos, estaban subiendo el coche, y nos quedamos viendo, y diciendo, pero estos cuates, ¿cuándo van a poder subir ese coche? O sea, un coche pesa, seis toneladas, cuatro toneladas, cinco toneladas, ¿qué se creen? O sea, estos güeyes, están tratando de subir el coche, pues, nunca van a poder subir el coche, ¿no? Entonces nos quedamos viendo, así como, como así, como entre riendo, y como diciendo, y adentro había un señor, que se veía más delgado, más fino, acelerando y acelerando, y la llanta, pues, destruyéndose ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, nos quedamos viendo, y entonces uno de los cuates gordos, grandes, dice, no se queden ahí, vengan a ayudar, vengan a ayudarle al licenciado, así dicen, vengan a ayudarle al licenciado, pues, ¿cuál es el licenciado? No sé, bueno, y nos quedamos viendo los tres, nos miramos entre nosotros tres, y vamos con el de la, el que, el que iba manejando, y le decimos, bueno, no le decimos, le dije yo, le dije, oiga, ¿usted es el licenciado? Sí, por, híjole, y cayó aquí en la banqueta, ¿verdad? Sí, estamos tratando de sacar el coche con los muchachos. Yo creo, nunca me lo dijo, pero yo creo que esos dos hombres eran como sus guardaespaldas, o sus guaruras, o sus, yo qué sé, eran los cuates que traen de protección, ¿no? Porque sí se veían, se veían que eran de, de gente de seguridad, ¿no? Entonces le digo, oiga, pero es que así no lo van a sacar nunca. Y entonces me oye uno de los, uno de los comandantes, o de Beto, saber de los tipos de seguridad, y dice, ay sí, flaquito, ay sí, o sea, tú vas a sacar el coche, ¿verdad? Y entonces, los tres nos volteamos a ver, y mis amigos, le decimos, ¿qué nos das si sacamos el coche de esta zanja? Y nos vieron, pues pesábamos yo creo que 60 kilos, o sea, éramos, éramos unos enclenques, ¿no? Pues ni cómo subir el coche. Saber, a ver, a ver, y el licenciado se baja del, del coche, y nos ve con cara, se veía que era el licenciado, porque tenía unos dentes, los dice, a ver, ¿y cómo le van a hacer muchachos? Dice, pues mire, lo que pasa es que nosotros estudiamos arquitectura, y la verdad, es que no estamos hechos, a la fuerza, sino a la mente, ¿por qué no nos deja intentar? Y entonces dice, a ver, ¿y cómo le van a hacer? No se preocupe licenciado, usted póngase en la, en el coche, y cuando le diga, usted acelere. Bueno, pues nos fuimos a buscar tres palancas, y encontramos, estábamos en un lugar muy cerca de una, de una cerera, y de unos lugares ahí, que, que, encontramos unas palancas muy, una, un polín, y dos palancas de fierro. Entonces las pusimos, las, las armamos, de cierta manera, pusimos unas piedras, bueno, hasta la niña, hasta Fabiola, que, pues era una chica muy delgada, puso ahí su, una de las trancas, y cuando le dijimos a los, a los, o sea, nos pusimos de acuerdo, y le dijimos a la licenciada, cuando contemos tres, usted acelere, y cuando le dijimos un, dos, tres, y a las tres, los tres nos subimos en las palancas, y las palancas hicieron que el coche subiera, y el coche salió, pum, y sale, ¿no? Entonces, cuando sale, pues ya, nos quedamos así como riendo, Entonces sale el licenciado, y se da la vuelta y dice, ah, pues ustedes son estudiantes de arquitectura, ¿verdad? Pues sí, pero, pues esto no lo da la arquitectura, esto lo da la lógica, o sea, ya lo dije, ya lo dijo un genio, de la historia, dame una palanca y moveré al mundo, o sea, no tienes que hacer una fuerza, además no van a poder sacar nunca, un coche de este tamaño, con cuatro o cinco toneladas, sin embargo, con las palancas, se puede mover, y se puede sacar, entonces agarra y dice, ¿saben quién soy yo? Yo soy el subdirector de operaciones, no sé qué, era un nivel muy alto, de telefonía en México, de teléfonos de México, de la compañía telefónica de México, entonces abre la cajuela, y saca ese aparato, dice, miren, no les puedo agradecer de otra manera, más que regalándoles uno de estos aparatos, y nos regaló un aparato a los tres, precisamente este aparato, pero ahí empezaron nuestros problemas, porque ese aparato, es un aparato público, es un aparato que tú no, o sea, es un aparato que es un bien de la nación, es un aparato que está en la calle, y que tú no lo puedes agarrar, o sea, si tú lo agarras, pues vas a dar a la cárcel, o sea, no puedes agarrarlo, no puedes tomar una cosa así, pero eso no lo sabíamos, entonces, nos dan el aparato, muchas gracias muchachos, o sea, gracias a ustedes, miren, y le dice a los otros, a los guaruras, le dice a los otros, ven, una cabeza, se puede más que 10, músculos, y quién sabe qué, métanse al coche, y entonces ya el oso se mete, y se mete en el coche, y se va, y nosotros nos dejamos con el aparato, y empezamos a caminar, y como a las tres cuadras, ya era medio de noche, como a las tres o cuatro cuadras, se para una patrulla, y se para una patrulla en frente nuestro, y se bajan los dos policías, oigan, ¿qué están haciendo con ese teléfono muchachos? ¿de dónde lo sacaron? y entonces los tres nos quedamos viendo, como diciendo, puta, ¿y ahora qué hacemos? Porque, como se dice en México, te ganaste el, el tigre, te ganaste, tengo dos buenas noticias, la primera es que te ganaste la rifa, y el premio es tuyo, la mala noticia, es que el premio es un tigre, y a ver cómo lo mantienes, y a ver cómo te lo llevas a tu casa, entonces, pues ahí teníamos, nos ganamos la rifa, porque la verdad es que es un teléfono, que difícilmente lo vas a encontrar, porque es un teléfono público, entonces, además, por ahí en la parte de atrás, el licenciado, nos puso de su puño y letra, este, su firma, puso su nombre, ¿no? y por ahí está en la parte de atrás, con una especie de plumón, lo puso muy, dice, muy agradecido, licenciado fulano de tal, entonces, pues ahí vamos con el teléfono, y nos para la patrulla, y nos mete la patrulla, y aquí en México, las patrullas, y en aquel entonces, las policías, ¿qué les puedo decir, muchachos? No, no son la gente más amable del mundo, no es la gente como en Europa, a la cual te tienes que acercar, cuando tienes una duda, aquí cuando tienes una duda, mejor aléjate, este, no te acerques a las patrullas, pues el caso es que la patrulla se acercó, ya estaban otras dos personas, y ya estábamos oyendo por la radio, que decían, se oía así, aquí, este, patrulla, quién sabe qué, encontrando, no sé, es que no sé cómo lo dijo, algo así como, puso un número, que éramos como un número, aquí, número 47, este, llevándose bienes de la nación, y qué queríamos hacer, y bueno, no tardaron, ni tres minutos, en que ya habían como cerca de seis patrullas, alrededor nuestro, y, y es, bueno, pues tú tienes como 22 años, y, y estás nervioso, y no sabes qué hacer, y tienes aquí un tesoro, y hay seis patrullas, y hay como ocho o diez señores, y mujeres, y hombres, bueno, no había mujeres, eran puros hombres ahí, con las armas, y con quién sabe qué, y, y todo el mundo, yo dije, no, bueno, pues aquí, ya, este, fui a dar al bote, entonces agarró, lo de esto no me enorgullezco mucho, pero pues fue la realidad, agarro y le digo a uno de los policías, ¿quién es tu comandante? ¿Quién es el jefe de todas estas patrullas? No, pues el comandante, y ahí viene, entonces, muy gordito, señor, tiene sus lentes medio oscuros, por, así que ustedes están llevando teléfonos, propiedad, no decía teléfonos, decía propiedad de la nación, este, y la quieren revender, y qué sé yo, muy serio, muy, entonces agarró y le digo, no, no, no comandante, usted no sabe, pero, lo que pasó, usted sabe que ya hay teléfonos celulares, que ya hay teléfonos móviles, no, como, qué pasó con lo de teléfonos móviles, qué es esto, y yo traía el recorte, saco el recorte, y se lo muestro, le digo, mire, vea, ya en Japón, están los teléfonos móviles, ya, ya es una realidad, bueno, y eso que tiene que ver con, que ustedes están llevando de la nación, no, 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 es que usted no entiende, esto no es propiedad de la nación, ese es el teléfono móvil, que estamos aquí inventando en México, ese es un teléfono móvil, ¿cómo? pero, pues ese es igualito que los teléfonos que están en la calle, ah, no, sí, 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 pues es uno, sí, lo estamos haciendo muy parecido, oiga, pero ese es grande, ¿cómo que es móvil? ¿y cómo que es tan pesado? Ah, bueno, pues estamos en etapa de desarrollo, ahorita, pues es, lo acabamos de traer al director, al subdirector, de promoción, de no sé qué, de teléfonos de México, ah, ¿cómo cree? no le creo una palabra, digo, sí, saco la tarjeta, porque el director me había dado una tarjeta, me dijo, cuando ustedes tengan cualquier cosa con teléfonos, llámenme, saco la tarjeta del licenciado, y le digo, mire, este es el licenciado, y es más, aquí en la parte de atrás está su nombre, ese es el primer desarrollo mexicano, latinoamericano, les vamos a dar en la torre a los japoneses, con ese teléfono móvil, ¿no ve que me lo puedo llevar a cualquier lugar? oiga, pero está pesado, ¿verdad? pues sí, sí, lo del peso lo tenemos que arreglar, y entonces, le di el teléfono a varios de los policías, y los policías estaban así como que, oiga, pero no tiene tono, pues no se le oye nada, no, no, pues estamos en desarrollo, aquí con el licenciado estamos desarrollando el tema, el caso es que nos dieron el teléfono, y nos dejaron ir en paz, y fin de la cohesión, y ese teléfono, luego entre los tres, nos lo fuimos turnando, un año cada quien, lo tuvimos en sus casas, hasta que al final, Fabiola me dijo, ya, el teléfono es tuyo, porque se te ocurrió, decir que era un teléfono móvil, y en efecto, pues es un teléfono móvil, pues sí, nos lo movimos de aquí para allá, así es que el teléfono, ya quédatelo tú, porque es una historia tuya, así es que ese es el primer teléfono móvil, creado en América Latina, y si no, pregúntenle al comandante, que nos detuvo en una de las seis patrullas, que estuvimos por ahí, estaba totalmente convencido de eso, oigan, muchas gracias, ya se nos hizo la hora, pero sí platicamos, alcanzamos a platicar un poquitito, del tema de la conversación, usen la conversación, es una gran herramienta arquitectas, arquitectos jóvenes, usen la conversación, conecten con la gente, si lo hacen bien, miren, no les va a salir bien a la primera, no les va a salir bien, inténtenlo, usen estos pronombres interrogativos que hablamos, ¿cómo? ¿cómo le hiciste? ¿quién hizo esto? ¿cuándo le hiciste? Vayan con, se los dije la vez pasada, vayan con el policía de la esquina, bueno, no, con el policía no, vayan con el portero del edificio, vayan con el señor que vende periódicos, y pregúntele, díganle, oye, ¿cómo le haces en las mañanas para llegar tan temprano? Y empiecen una plática, esas pláticas, las va, les van a dar una madurez en la conversación, que van a poder lograr conectar y vincularse, con la gente que está alrededor, entre ellos, van a vincularse, con sus posibles clientes, que les permiten vivir de la arquitectura, van a vincularse con proveedores, van a vincularse con socios, van a vincularse con empleados, con otros arquitectos, estas vinculaciones que logra la conversación, las pláticas, el ser un buen platicador, una buena platicadora, créanme, por experiencia lo sé, genera unas amistades de muchísimo tiempo, no se nace sabiendo, se aprende con la práctica, y si lo hacen bien, créanme, se los dije la vez pasada, su problema no va a ser iniciar una plática, su problema va a ser acabarla, no van a querer acabar una plática, porque hay tantas cosas tan interesantes, en cada uno de nosotros hay un mundo de cosas para platicar, cuando se juntan dos o tres personas, imagínense tres mundos de platicarse cosas, no van a poder acabar las pláticas, ese es el problema, los tequilas de media hora o de una hora, que empiezan a las ocho de la noche, acaban a las cuatro de la madrugada, acaban a las cinco de la madrugada, y siempre aprendiendo algo nuevo, la única sugerencia que les hago, es que si ustedes están empezando a conversar, o a platicar con gente, que no son de su profesión, o sea, cuando empiecen a platicar, no tanto con empleados, socios, proveedores, amigos, etcétera, gente que ya sabe que son arquitectos, sino que están en una reunión, o están en un grupo, los invitaron a una cena, y se sientan y empiezan a platicar, con una persona, traten de meter en esa conversación, a los breves minutos de estar conversando, la palabra arquitecta, arquitecto, arquitectura, lo que ustedes hacen, eso es muy importante, se acuerdan hace como dos meses, o tres meses, que estuvimos hablando del networking, y de hacer, y de hacer toda tu red de contactos, que es un tema que podemos seguir hablándolo después, bueno, un tema importante, para poder seguir haciendo, tu networking muy, muy grande, es que tú en algún momento, le muestres a la gente, que tú eres arquitecto, o que a ti te gusta la arquitectura, o que tú vives de la arquitectura, hagas lo que hagas, o sea, aunque seas un renderista, un interiorista, un diseñador de muebles, o tu profesión, sácala en algún momento, como parte de la plática, así como el, hay, por cierto, como arquitecto, cuando fui a tal lugar, vi el edificio, o, por ejemplo, cuando se hable, de una película, y están hablando de una película, que ustedes vieron, pues, mientras todos están hablando, que si la actriz, que si el actor, que si estaba lindísima, que si se equivocó, que si la luz, que si quién sabe qué, que si el tema, que si yo lloré, que si no lloré, ustedes en algún momento, digan, híjole, sí, la verdad es que, lo que pasa es que, en la casa donde se estaba, realizando ese elemento, tenía una chimenea, espectacular, y no sé si se dieron cuenta, pero estaba cerca de la cocina, y por eso es que se logró, hacer ese tipo de elementos, y cambien, después de otra cosa, hablen de otra cosa, alguien les va a preguntar, ay, tú eres el arquitecto, o tú estudiaste arquitectura, ¿verdad? o tú, tú eres arquitecta, ¿verdad? Sí, 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 pues ya sabes, malformación profesional, nosotros estamos viendo los espacios, punto, en esa mesa, con esas seis o siete personas, o ocho personas, o en esa reunión con cuarenta personas, donde van a estar hablando, o con ese cliente, con el que tú estás hablando, y que se acerque a otras dos o tres personas, van a saber que tú eres arquitecta, o que tú eres arquitecto, y se les va a quedar en la mente, ah, tú eres el que hablabas de las chimeneas, ¿verdad? Tú eres el que estabas, mientras todos estábamos hablando, cómo había muerto, la protagonista y la abuelita, tú estabas hablando de las paredes rojas, ¿verdad? De las paredes y de las puertas que se abrían, sí, ahora, no abusen, porque a la gente no le interesa tu profesión, o sea, te interesa a ti, pero a la gente, al dentista, o al médico cardiólogo, o al licenciado, este, de teléfonos de México, o al, sí les interesa la arquitectura, pero no es su punto medular, simplemente dejen por ahí en la piel, de que ustedes son arquitectos, y de que tu visión de arquitecto de esa película, o tu visión de arquitecto de ese viaje, o tu visión de arquitecto de ese partido de fútbol, del que todos están hablando, diles, pues sí, pues lo que pasa es que las luces también estaban inclinadas, se deberían de haber puesto, en las traves maestras, para que iluminen de mejor manera, ya con un solo tema, con un solo, con un solo acercamiento a la carrera, vas a lograr que los demás sepan que esa es tu profesión, que esa es tu pasión, y que tú vives de eso, no abuses, no te quedes hablando una hora y media de tu profesión, y de las traves, y de la iluminación, porque vas a aburrir a todo mundo, a la gente no le interesan tanto tus cosas, a la gente le interesa contar lo suyo, entonces tú provoca esa conversación, y haz que la gente hable de lo suyo, vas a aprender mucho, y vas a hacer amistades y vínculos, muy fructíferos, para ti como persona, y para ti como arquitecta, como arquitecto, para que aprendamos a vivir mejor, de nuestra carrera, para vivir como arquitectos, arquitectos, muchas gracias a todos, ya nos atrasamos para variar, nos pasamos de la hora, este, bueno, a ver si es que puedo lograr irme más, oigan, jueves, nueva cita, a las siete y media, gran arquitecto, un gran arquitecto que tengo invitado, y vamos a hablar de un tema maravilloso, que es la, la, la arquitectura de paisaje, la arquitectura de exteriores, la bioarquitectura, la sustentabilidad en la arquitectura, vamos a hablar, con Mario Sheffman, uno de los arquitectos, más importantes que hay en México, y en América Latina, y que tiene una experiencia increíble, en la manufactura, de la arquitectura de paisaje, y se acuerdan que hablamos, que los jueves, vamos a traer arquitectas, y arquitectos, que tienen especialidades, dentro de la arquitectura, y que nos pueden mostrar, toda la amalgama enorme, de, de, de caminos que podemos llevar, dentro de la arquitectura, todas las posibilidades, que te gusta hacer, que te gusta, te gustan los muebles, te gustan los pisos, te gustan las lámparas, te gusta la iluminación, te gusta la astrología, algo de arquitectura, vas a encontrar, vas a poder conectar, la arquitectura, con lo que a ti, te gusta, entonces, ahora, vamos a hablar, ya hemos venido hablando, con varios arquitectos, se acuerdan, el jueves pasado, estuvo padrísimo, como hablamos de escenografía, y arquitectura, y como la arquitectura, permea en las artes, en el teatro, en la escenografía, y que esa es una gran, y muy buena oportunidad, de trabajo, bueno, el próximo jueves, vamos a hablar, de arquitectura del paisaje, no se lo pierdan, buenísimo, además, Mario Sheikhan, es un gran platicador, van a ver, es una gente, muy encantadora, les agradezco muchísimo, esta hora, esta hora que me dedican, esta hora que están con nosotros, esta hora que están conmigo, visítenos en Facebook, en Instagram, en YouTube, este mismo video, mañana va a estar seguramente en Facebook, platiquenle amigas y amigos, ustedes tienen amigas, arquitectas, amigos, arquitectos, gente que estudia con ustedes, díganle, conéctense, lunes y jueves a las siete y media, y hablamos de arquitectura, la gente pregunta, por aquí en las redes, preguntan, y ustedes responden, todo mundo gana, todo mundo se enriquece, muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia, gracias por oírme, mi corazón con ustedes, nos vemos el jueves, a las siete y media. Gracias.